Acá, acá, farmea, acá Acá, ven, calcita, farmea la bauti Toma tu cuente, mierda Millairo, ven, Millairo ¿O no? ¿Sí? Millairo ¿Quién es este? ¿No juegas offlane? ¿Qué será? No sé El Jairo, gozuel Millairo, línea ¿Qué power shot nomás? Ay, no, yo no, yo no Toma imbécil Cero crips Cero Mere cagada Se murió Literal se murió Este Jairo Está bien, está bien Estaba muy low ¿Qué pasa? Mierda 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 Más, ya perdí Acá tengo que dar un avoid no más caosita pierdes tu tiempo intentando explicar ca voy no más y go next ay mierda este botito es para divertirse es farfán ya perdió su sentido este botito es farfán toma mierda misil en el cerebro a la mierda puta su madre puta su madre mepe imbécil por qué no vienes acá acá farmea acá acá ven calcita farmea la bauti toma tu fuente mierda ah le doy el combo viejo combo aeereeeel aeereeeel ¿Qué son estas mierdas? ¿Qué son estas mierdas? Ya empieza el tinker de mierda ya metiendo cuestas ¡Ah la mierda! Está bajo ataque. ¡Más combustible para mi fuego! ¡Eh, cagada! ¡Misino en mi cerebro! ¡Me recuerdas de mi viejo boss! ¡Ren en la mierda! ¡Merda! ¡Misino en mi cerebro! ¡Firando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿¡Ay, va a su madre!? ¡No quiero que te quedes seguros! ¡Venga! ¡A ver, mierda! ¡Venga! a la mierda beleteado mira ese shard de la wind que brutal muerto muy gozo es el shard de la wind arco lo van a matar adios brutaal Puta me da coger a leerlo Ah, lo siento señor Me cacha les ven, no lo aguanto Ah, la mierda Toma mierda Mi sitio en el cerebro Mátalo Puta madre No se mali ve caber Oh, que fue Ay la mierda Puta madre Nooooo Nooooo A la mierda Mitad de vida Le ha bajado Muy gozos El... El... El gyro Con sus shards En nivel 20 Hace un bicho de daño Has perdido El... 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 El vieja Si saca su cetro es como si estuviera metido en una bomba nuclear con tu ulti. ¿El cetro no es el mismo de siempre? ¿Dónde está esta mierda? ¡Cagando! ¡Suscríbete!